vamos a ver esta bonita imagen de esta cordillera aquí en los ángeles vean nada más en la punta de esas montañas qué bonito se ve la nieve imagínense el frío ahí está esta imagen vale la pena vale la pena llevársela en los recuerdos bien nada más que chulada pues así las cosas así amaneció el día de hoy 30 de enero de este 2021 caótico el 2020 y vamos con el 2021 pero vean vamos a mejor llevarnos estas hermosas imágenes en nuestro corazón para tratar de llevar una vida en paz llena de felicidad porque es lo único que tenemos el presente al rato no sabemos cómo ni dónde vamos a estar por favor un abrazo de su amigo el doc vámonos